Voy a explicar la diferencia entre sintagma verbal y sintagma nominal. En una oración, en casi todas las oraciones, suele haber sujeto y predicado, ¿vale? Y el predicado es un sintagma verbal. ¿Cómo distingo yo el sintagma verbal del sintagma nominal que hace función de sujeto? Te habrán dicho preguntando quién. Eso está mal, mal. No se pregunta quién para reconocer el sintagma nominal. Yo tengo un alumno este verano que en aras de esforzarse lo menos posible, para él el sintagma nominal sujeto era en lo que empezaba la frase, fuera lo que fuera. Por ejemplo, en Estepona hay macetas, en Estepona hay sujetos. Ya está. ¿Por qué? Porque va al principio. ¿Para qué me voy a partir la cabeza más? ¡Ah! Y decía, ¡ah! Es que a mí me ha dicho un proceso que es lo que hay al principio. Digo, bueno, no, pero luego te lo han ido especificando para que aprenda a distinguirlo mejor. A él le daba igual. Bueno. A lo que iba. Ahora, ¿cómo se reconoce el sintagma nominal y por ende el sintagma verbal, que es lo que queda? Pues si yo escribo. Mi amigo me regaló un libro. La forma de reconocer el sintagma verbal y nominal siempre es cambiar el número del verbo. ¡Ojo cuidado! No compré una tarjeta de Movi para cambiar el número, ¿no? ¿No regaló? No. Si está en singular se pone en plural. De regaló, regalaron. Y si yo pongo regalaron, ¿qué es lo que cambia en la frase? ¿Y qué es lo que tengo que poner? Mis amigos. Mis amigos. No, me regalaron un libro. No nos regalaron. No, no cambia todo. Cambia solo el sujeto. Entonces, como en español tienen que concordar el sujeto y el verbo, si yo cambio el verbo de número, el sujeto tiene que concordar. Varios amigos me pueden regalar un libro, ¿no? Pueden hacer una colecta y decir, venga, te vamos a regalar un libro, entre todos. Entonces, la única manera de reconocer sujeto es esa. Y entonces, una vez que ha reconocido el sujeto, que es mi amigo, el resto es el sintagma verbal. Esto es un sintagma nominal que hace función del sujeto, que una cosa es lo que es y otra la función que hace. Igual que tú eres Paula y ahora mismo estás siendo de alumna, luego serás Paula y era función de novia, y luego serás Paula y era función de sacadora de perros. ¿Vale? Y esto es un sintagma verbal que hace función de predicado verbal. Ya veremos la diferencia entre los predicados. Pero hoy lo que toca es distinguir los sintagmas. Y ya te digo que puede haber un sintagma dentro de otro. Los sintagmas preposicionales pueden estar dentro de otros sintagmas.